Bueno, aquí estamos con Emilio González, terminó el partido frente a Juventud de Antoñana, ¿un defensor con goles? Y se pudiera decir que sí, ¿no? Porque en este campeonato ya llevo haciendo dos goles y malo de ahora. Fue una tarde que soñé, ¿no? Hacer gol frente a Juventud, que es clásico, ¿no? En Inferiores nunca le pude hacer un gol, pero ahora se me dio, ¿no? Y le agradezco, ¿no? Le ganaron al clásico rival en este torneo a Juventud de Antoñana. ¿Cómo viste el partido, en tu opinión? ¿Dominaron todo el encuentro? Creo que nosotros metimos más, presionamos mucho en su campo y creo que con la línea de tres que puso el turco, el mediocampo se hizo muy fuerte y la defensa muy sólida, ¿no? Y a la vez los delanteros ya tenían más libertad porque atacábamos con tres. Esta es la defensa titular del anual porque muestran seguridad con vos, Molina, con Corman, con el tanque González. ¿Se sienten cómodos jugando los cuatro debajo? Sí, la verdad que sí, la verdad que es muy cómodo jugar junto a ellos, ¿no? Además ya nos venimos conociendo y creo que este equipo da para más, ¿no? Y ahora el apodo, ahí te gritaban afuera de la cancha, ¿la muralla? Ah, sí, la muralla. El Bobby me puso la muralla. ¿El Bobby te puso la muralla? Sí, sí. En un partido contra Juventud que jugábamos en el Marte Arena y empatamos uno a uno. Bueno, muchas gracias. No, 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 no. ¡Vamos!